Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Villarreal, bienvenidos a este video, bienvenidos a este canal. El día de hoy voy a comentar, o mejor dicho, voy a hacer un breve análisis, el pequeño libro llamado Volar sobre el Pantano, del autor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Antes de empezar, obviamente, te quiero pedir que por favor te suscribas y le des like luego de ver el video, si es que realmente te ha parecido entretenido o al menos informativo. Voy a tratar de dar simplemente mi breve comentario sin necesidad de ahondarme en tecnicismos ni palabras demasiado complejas porque no estoy listo para ese tipo de conversación. Te advierto que no tengo intro, así que puede que este sea uno de los canales más pobres a los cuales estés suscrito o de los cuales estés mirando sus videos. Así que, comencemos. Mis primeras impresiones al leer el libro, bueno, yo con anterioridad ya había leído un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez llamado Sangre de Campeón, bastante recomendado también, y entonces yo ya conocía más o menos el estilo de escritura de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es bastante ligero, bastante simple de entender, bastante digerible, pero en este caso está mezclando Cuauhtémoc, que está mezclando la literatura narrativa con la literatura o con los textos de autoayuda. Entonces, es una mezcla muy peculiar que él ha tratado de unir. A pesar de que en algunas partes utiliza frases que para mí pueden ser un poco difíciles de entender a simple lectura, con un poco de razonamiento, es bastante sencillo. Estas son las impresiones a grandes rasgos, luego iré dando más detalles acerca de mi opinión. Pero continuemos con lo siguiente. Los personajes más importantes son tres, y algunos secundarios que ahorita te los digo. Zaid, que es el personaje principal, al igual que su esposa y Alma. Zaid está casado con Lisbeth, y Alma es la hermana de Zaid. Esos son los tres personajes más importantes y más resaltantes. Luego está el papá, la mamá de Zaid, el papá y la mamá de Lisbeth. Está el señor Ro, que también tiene un papel importante. La abuela de Zaid, los amigos de Zaid, el señor Joel, que también es un personaje súper importante. Y su hijo, pero sin embargo no tienen tanta importancia ni tanta relevancia ni tantas menciones como los tienen los tres personajes principales, porque son sus tres historias las que más abarcan durante todo el libro. También vale la pena decirle que yo leí este libro gracias a la recomendación de una niña muy hermosa, que es ella, se llama Geraldine, a quien le mando un saludo, y que se siga nutriendo de libros que valen la pena. Continuemos. Luego de mencionar los personajes más importantes de la historia, vamos a ir ahora sí a la reseña histórica. Y es ahí donde vamos a ir ahondando, obviamente, en la personalidad de los personajes que no he mencionado en la sección de los personajes. Y a grandes rasgos, para no dar tantos spoilers, porque de seguro a algunos se me van a escapar, la historia comienza haciéndonos ver de que Zaid y su esposa Lisbeth están pasando su luna de miel en una hermosa playa en la cual llevan como su cuarto mes de matrimonio. Y se nos hace saber de que Zaid ha recibido la carta de su hermana Alma, en la cual está suplicando ayuda, le está pidiendo que por favor la venga a ver. Zaid está un poco confundido, un poco intrigado por no entender tanto lo que la carta le quiere decir. Le pide ayuda a su esposa Lisbeth, ya que ella también ha pasado situaciones difíciles, adversas, y puede de que, según él, ella le pueda entender un poco más al ser mujer y poder descifrar lo que realmente quiere decir Alma en su dolor. Y es desde esta parte donde precisamente Zaid y su esposa Lisbeth empiezan a contar su historia para poder entender a través de sus propias experiencias, sus propias vivencias, la carta de Alma y la situación por la cual está pasando en ese momento. Luego se dan cuenta de que es necesario y urgente ir en busca de Alma y toman un helicóptero para poder llegar hasta ella. Y en el trayecto de ese viaje también se va revelando diferentes situaciones, diferentes vivencias que cada uno ha tenido que ir viviendo de manera secuencial y conforme van sucediendo las cosas, o mejor dicho, conforme se van narrando las cosas, vamos entendiendo más la personalidad de cada uno de ellos y cómo es que ellos han podido superar sus diversas adversidades, sus diversas pruebas, sus diversas situaciones que han tenido que vivir. Y a través de los ejemplos que nos dan, a través de las charlas motivacionales que nos viene dando el autor en medio de la historia, es que vamos aprendiendo cómo es que cada uno de nosotros puede tomar la decisión, puede tomar la iniciativa de volar sobre su propio pantano. Una vez que llegan al lugar donde Alma supuestamente estaba, empiezan a surgir también diferentes dificultades y a Alma la vamos conociendo a través de la narración que nos da Zahid, sin necesidad de que tampoco se nos revele mucho acerca de ella. Así que durante todo ese proceso, el enigma de la vivencia y de las cosas que está pasando, cuando Alma queda en incógnita y pareciera de que pese a todo, ella es el personaje más resaltante, por decirlo de alguna manera, a pesar de que de principio a fin son Zahid y Lisbeth los que viven la historia con más potencia, o los que más cuentan su historia, mejor dicho. El final es un poco predecible, un poquito predecible, pero sin embargo podríamos decir que sí, te deja enganchado de cierta forma, porque es una historia que puede sonar común, pero sin embargo bastante identificable. Te da la impresión de que puedes acabarlo muy rápido y deseas que sea así. Este libro también toca diferentes puntos que en su momento pudieron considerarse tabú y que ahora son un tema de conversación bastante polémico y muy comentado. Tales como el homosexualismo, la droga, la violencia familiar, el alcoholismo, las malas juntas, la religión, la espiritualidad, los altos números de violaciones a menores de edad, pero sin embargo tomándolo desde una perspectiva espiritualidad, desde una perspectiva de una conexión con Dios. Ya en fin, ahora vamos a pasar a las cosas que a mí me gustaron y que no me gustaron. Me gusta la historia, me gusta el estilo de narrativo que tiene Carlos Coctemo Sánchez, yo ya conocía su estilo narrativo y una vez más sus historias, por más simples que sean, me gustan y me dejan una enseñanza. Ahora, me gustaría aprender más simplemente de la historia que de las enseñanzas que él trata de meterte de una u otra manera, pero no a través de la historia precisamente, a ver si me dejo entender. Sí, algo que me incomoda un poco es que trate de mezclar la enseñanza de autoayuda con la narrativa de una manera que yo siento muy forzada, porque me parece que en cada vez que los personajes, porque son los personajes los que tratan de decir su texto de autoayuda, supuestamente en una conversación normal entre un personaje y otro, se me hace un poco forzada y poco creíble. Por ejemplo, cuando el señor Joel, vas a encontrar una escena en la que el señor Joel le empieza a sermonear a su hijo y empieza a soltar un enorme, enorme texto, pareciera de discurso recontra, recontra prendido y que a mí me parece poco creíble. Eso es lo que yo siento que es poco creíble, porque trata de meterte evidentemente el autor a la fuerza, lo que quiere enseñarte. Pero aunque suena paternal, sigo sintiéndolo poco digerible. Si me enganché, fue más por la historia que por los textos de autoayuda. Aún así he encontrado diferentes puntos que me han gustado mucho, como frases, como enseñanzas, que yo nunca había conocido. Continúa la historia antes que los sermones que quiere darte el autor. Es mi punto de vista. Ahora, para ir terminando, voy a darte diferentes datos que me parecen interesantes y que tú deberías conocer. Por ejemplo, hay dos versiones de este libro. Una más actualizada y otra más antigua. Yo leí la más antigua porque fue la que encontré en PDF. Sí, leo PDF, lo siento. Soy propiedad, diría, no porque me guste la piratería, sino porque no tengo para comprar todos los libros que quisiera. No me da vergüenza decirlo. Pero en fin. Bien, la actualizada incluso le cambia un poco el final a uno de los personajes y eso me pareció bastante explosivo. Pero bueno, te recomiendo leer la que encuentres. Aún así, la historia sucede casi igual. Cambian algunas cosas. Como por ejemplo, la versión que yo leí está en primera persona y la versión actualizada está en tercera persona. Cambian algunas cosas. Algún nombre, uno o dos nombres de los personajes cambia. Pero sigue siendo la misma historia, creo yo. La cuestión es que lo leas. El autor es mexicano y como ya lo dije, es profesional en lo que hace. Sí me parece un buen escritor, pese a todo. Es conferencista, es psicólogo, es escritor por pasión. Por ejemplo, él escribió el libro Los ojos de mi princesa. Toda la colección, toda la saga la escribió él. Y es uno de los libros más prodigiosos que existen en América Latina. Y no por nada, es bastante conocido. Sobre todo, su obra, como te dije, Sangre de Campeón, que la leí. Y me encantó, lo leí como tres, cuatro veces desde que era niño. También hay un cortometraje de este libro, Volar sobre el Pantano, que dura unos 25 minutos. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Este es, este de acá, este, este. Échale una ojeada que me pareció decente. Y para ir finalizando, mi calificación para este libro del 1 al 10 es 7. Si supera los 5, es porque vale la pena leerlo. Y bueno, eso sería todo lo que yo tengo que decir. Te dejo acá la portada una vez más del libro Volar sobre el Pantano. Y espero que puedas ver los siguientes videos que voy a seguir publicando. Te agradecería mucho que también dejes un like si te pareció informativo el video. Si vas a leer la obra, no sé, coméntame algo, por favor, si es que alguien está viendo este video en primer lugar. Bueno, ya. Subiremos como Spuma algún día. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye, bye. Chau.